Ese canto es para mí, Ese canto es para mí, Señor Jesús. Ese canto es para mí, Ese canto es para mí, Ese canto es para mí, Señor Jesús. una oración que no va a pasar ese canto es para mí 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 Señor Jesús Perdido a la mano de la verdad de San Jesús en el santísimo sacramento de la verdad que haces en la vida Perdido a la mano de la verdad de San Jesús en el santísimo sacramento de la verdad que haces en la vida que haces en la vida mi palabra de San Jesús en el santísimo sacramento de la verdad que haces en la vida aquí estamos en tu presencia Señor gracias por tu amor por tu vida misericordia con nosotros gracias por que has tomado corazón de estos hijos tuyos para cambiar para ser diferentes gracias Señor gracias Señor gracias Padre de amor porque tu hijo muy amado hoy nos permite acudir nos hoy nos permite Señor orar a nuestros queridos para caminas por los que están en dificultades por cada uno de nosotros mi querido hermano y hermana mi querido hermano y hermana hoy dime Señor gracias por que me amas y has venido a esta casa no por casualidad no por miedo no por tradición no porque amas y crees en Dios crees en el poder de Jesús te invito a que en este momento en relación lo vivas con mucha fe ahora por tu intención quieres que Jesús haga para ti y por tu familia tal vez has tenido dificultades tal vez en vida experimento la presencia de Dios en tu encuentro en el musillo que has vivido y hoy en tu fuerza en nuestras mismas dile Señor que aquí me tienes aquí estoy tirando a despertar en vuestra terra te viste elorguedes te viste elorguedes te viste elorguedes de tu familia te viste elorguedes a Vamos a sentarnos bien, vamos a orar, vamos a entregar al Señor todo lo que somos, Señor. Vamos a entregar al Señor todo lo que se termina, con mucha fe, con mucha devoción, con la bendición de Dios. Amoración, todo lo que se termina, con mucha fe, con mucha devoción, con mucha fe, con muchas fe, con mucha fe, con mucha fe. Amoración, todo lo que se termina, con mucha fe, con mucha fe... y misericordia de los sols y del mundo entero en los ojos, en todas las naciones y misericordia de los sols y del mundo entero en los ojos, en todas las naciones y misericordia de los sols y del mundo entero en todas las naciones y misericordia de los sols y del mundo entero y misericordia de los sols y del mundo entero y misericordia de los sols y del mundo entero y misericordia de los sols y del mundo entero y misericordia de los sols y del mundo entero y misericordia de los sols y del mundo entero en todas las naciones y misericordia de los sols y del mundo entero ¡Santo Dios, Santo Espíritu, Santo Espíritu! ¡Santo Dios, 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 Santo Espíritu! Te las entrego a todas las familias de musiquistas, Señor Y a aquellos que quieren conocerte No han tenido la oportunidad de asistir Te pido, Señor Ábreme sus corazones Y en cada una de tus llagas, Señor Guárdanos Y protege las familias de todos estos musiquios Sus situaciones Sus caminadas Íbamos por tus pasos, Señor, sobre la arena Y llévanos, Señor Por intermedio de ese camino lleno de flores Te grabamos Te bendecimos Te adoramos Te damos gracias, Señor Queremos seguir, Señor, caminando Y terminando, Señor En esos cursillos de cristalidad Señor Ábreme sus labios Mi voz proclamará tu alabanza Amén 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 Amén, Señor Amén 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 En mi corazón Solo quiero agradecerme Lo que has hecho por mí Solo quiero darme ahora Mi corazón Muchas gracias Gracias mi amor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias mi Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Tus dones Gracias porque esta pareja Que hoy le dio testimonio En su vida Tal vez no entendía Lo que era la voz Lo que era la presencia Señor Pero tú no descubres Tú le ayudas Señor A entender Que es lo que eres Que es lo que quieres Hoy, Señor, toma el corazón de todos tus hijos. Queridos hermanos, que hoy han venido a esta casa de los hijos. Quiero invitarlos para que le traigan al Señor tu propia intención. Señor, que de Cristo toma mi vida, Cristo toma mi ser. Tú conoces mi soberbia, mi falta de fe. En cuantos momentos, Señor, no veo en lo que soy capaz de lograr. Tú conoces mi pesimismo, mi negativismo. Tú sabes, Señor, en qué momento lo he negado en mí. Pero aquí vengo, Señor, morando y entregándote mi enfermedad. Entregándote mi familia, mis proyectos, mi trabajo, mi empresa, todo, Señor. Porque es una palabra tuya, para sanarme. En el nombre tuyo, Señor, quiero levantarme, quiero descaudarte, quiero nacer de nuevo. Mi querido hermano, que hoy han venido. Vamos a sentarnos bien. Vamos a hablar del Señor por nuestra enfermedad. Por nuestros seres queridos enfermos. Por los que están en la clínica, en el hospital. Por los que están enfermos, nos han dicho, diga, abren por mi hijo que está enfermo ahora. Por mi querida madre que está enfermo. Por aquella persona que te ha pedido oración ahora. Por los que están enfermos, por los que están enfermos. Ahora, diga a Dios que nos estén enfermos. Vamos a hacer esta oración con mucha fe. Y pide a Dios que abra tus ojos y diga, Señor, mi negro enfermo. Pero quiero, en el nombre tuyo, rechazar por la enfermedad. Quiero en tu nombre, Señor, ser levantado y enfermerada. Quiero ser restaurado. Quiero ser sanado, por favor. Por tu bendita llaga, Señor. Quiero ser sanado por tu infinita pasión que se dijo hoy. Quiero ser levantado, Señor, como levantaste aquel hombre paralítico. Como curaste aquel hombre, ciego batrimero. Que te clamaba a Jesús, ciego de la vida, y compasión de mí. Así veo, Señor, Señor. Fere como queriendo ser torrado por tu amor. Y queriendo ser sanado por tu poderosa percepción, Señor. Toma mi vida, mi perdedor. Quiero ir del mal. Manele corazón a Jesús. Y diga, Señor, tú eres el único capaz de sanar. Eres capaz de restaurar. Tú eres, Señor, el gran de mi vida. Hoy, Señor, vengo ante ti. De tu presencia para ser sanado. Hoy, Señor, te abro mis labios y mi corazón para ser sanado. Sana, dice el querido enfermo. Sana a mi hermana, mi hermana enferma. Sana, mi Señor. Sana. En mi enfermedad está. Obrame. Y pírala, Dios, por tu enfermedad. Pírala, Dios, que te sana. En mi hermana enferma. Y cuando te dicen, Dios. Ven a venir. Para tomar, para adorar, para entregarte de vida, a Jesús, que te acercas. Ven a venir. Ven a venir. Viva la hermana, que te acercas. Ven a venir. Señor, Señor, Jesús. Ven a venir. 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 Señor Jesús, vengan de ti para la parte. Oh, Señor Jesús, con tu poder, tu me sanaré. Oh, Señor Jesús, vengan de ti para la parte. Oh, Señor Jesús, vengan de ti para la parte. Oh, Señor Jesús, vengan de ti para la paz. Alcanzada, salvo y amada. Salvo al Señor, hoy quiero conmigo. Yo tengo su alma y su amor, sin que no puedo ser feliz. Salve de Dios, mi vida me dé más. Toda el corazón vaya a alcanzar la vida más. Gracias, Señor, por tu presencia. Querida, mi madre y hermana, vas a entregarle a Jesús tus proyectos. Tus proyectos que tiene para tu familia, en el trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en lo que tú haces. El proyecto que te amo de Jesús. El proyecto que tienes, abandona tu vida en tus problemas, tus preocupaciones. Aquella persona que te desea el mal, que te envidia, dobléngalo con la oración. La visión que hay en tu familia. Aquella persona que tal vez te busca, te invita, no tengas miedo. No tengas miedo, entregale a Jesús tu vida y tu ser. Mucha fe pidele a Dios, que te envidia. Adán conmigo al que tal vez has mal tratado. O aquel hijo, a aquella hija que tal vez en la rebeldía y en la altitud de soberbia, mi vida. No tengo lo que no tienes. ¿Qué quieres hacer en esta semana? Entrégale a Jesús tu propia oración Adora tu vida a mi Jesús En poca nombre de Dios Señor, desde aquí venimos mi hogar Desde aquí quiero agradecer mi trabajo, mi empresa Desde esta casa, Señor, quiero ser restaurado Desde esta casa, Señor, quiero ser levantado en tu amor Toma, Señor, mi familia, mi trabajo Toma, Señor, todo lo que sea Cuida de mí, Señor Cuida de lo que soy Entrégale Entrégale a Jesús tu vida a todo lo que es Entrégale a este trono como tu Señor Tu Hijo, tus colegas, tus dificultades Yo te quiero entregar Para ser tu hogar Mígame, Señor 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 Y así poder, escuchar tu corazón, y así poder, escuchar tu corazón. Y así poder, escuchar tu corazón. Y así poder, escuchar tu corazón, y así poder, escuchar tu corazón. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un aplauso a Cristina Cabrera. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.